¡Eh! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en el capítulo 14 de la guía completa al 100% de objetos de Dark Souls 2. Esta vez toca la torre de hierro, un lugar infestado de fuego y en el que os recomiendo, sobre todo ya desde el principio para coger el primer objeto que está en ese suelo de fuego que veis ahí, os recomiendo equiparos la armadura de forma, el casco todo, que tenga más resistencia a fuego posible, los que mejor que tengáis, yo me he puesto los que mejor tengo en este momento, y también que os equipéis si tenéis anillos de resistencia al fuego, también equipároslo, yo tengo equipado un anillo de resistencia a fuego, más uno creo además, y bueno, aparte de eso también os recomiendo que si es posible consigáis la mano de piromante y compréis la piromancia que os da resistencia a fuego, que se llamaba... ¿sudor? ¿frío? o algo así, a lo mejor me estoy metando el nombre completamente, no me hagáis mucho caso, pero bueno, yo solo os digo que eso, que os equipéis con todas esas cosas, y bueno, para coger el primer objeto, pues simplemente echáis la piromancia y vais aquí, lo cogéis, será una efigia humana y bueno, si tenéis suerte no moriréis, con tener un poco más de vida la que tengo yo es fácil hacerlo, yo tengo muy poca vida, me he subido la estadística de vida muy poquito, así que vosotros si os habéis subido la estadística de vida, lo podréis hacer mucho más fácil, como veréis, la mano de piromante no hace falta menos jarrarla ni nada, así que bueno, yo no la tenía de hecho, como veis, bueno, en fin, aquí en mitad del puente va a estar el segundo objeto, tirándose por aquí, aquí va a haber otro, una serie de saltos, con entre medias va a haber, como veis, suelo de fuego también, así que echad la piromancia de nuevo y empezad aquí a saltar, tenéis que ser más o menos rapiditos con los saltos, para coger la carrerilla después de rodar del primer salto, aquí en esta os podéis parar a curar y hacer el siguiente salto, y así llegaréis a este cadáver con un objeto que será una ascoa de la adversidad, luego básicamente yo he cortado y desde el puente sigo recto para adelante, como habéis visto aquí, me he cargado a estos dos enemigos y bueno, luego a estas puertas me cargo a este enemigo que habrá por aquí, y después de cargarme a este, aquí a la derecha veis que habrá otro, bueno, perdón, después de cargarse al enemigo, aquí donde está el fuego permanentemente, podéis echaros la piromancia, como he hecho yo, y coger el objeto que es una llave de hierro, es un objeto importante ya que es una llave para abrir puertas y tal, os recomiendo que no saltéis ese, luego como veis en el pasillo de la derecha a la izquierda hay una puerta con unas escaleras para arriba y un enemigo, me cargo al enemigo y aquí primero de todo vamos a asomarnos por este balcón en el que habrá un cadáver a punto de caer, sé que contendrá una piedra de cierre de faros, luego aquí como veis voy a estar pulsando la X porque va a haber una pared secreta, y en esa pared secreta va a haber una sala con una ballesta gigante y en la que detrás habrá un cadáver que contendrá varias flechas de fuego, creo que son 20, luego aquí otra pared secreta donde apunta la ballesta y saldremos a la sala de donde el caballo de fuego que hemos cogido es la llave, subiendo las escaleras llegaríamos a este sitio, a esta misma sala, así que básicamente ahora estamos en una de las habitaciones principales antes del primer jefe, así que avanzamos por aquí, por este camino como veis hasta el final, nos tiramos por la escalera y aquí al final un cadáver a punto de caerse a la lava, contendrá un arma de caballero orgulloso y un polvo de reparación, ahora subimos las escaleras hasta arriba del todo y veréis que nada más llegar habrá un cofre de metal que contendrá un anillo de vida más uno y también una titanita centelleante, luego aquí, bueno esto me lo cargo yo por placer básicamente, aquí nos tenemos que tirar aquí abajo para activar la palanca para bajar el puente, como veis aquí hay un enemigo y me mata, así que yo bueno, yo corto hasta que me lo cargo, activo la palanca aquí y ahora ya sí, baja el puente, en mitad del puente hay un enemigo, así que cuidado que no os tiren el puente si lo echáis ahí y luego cruzáis el puente, la metáis también a este y aquí simplemente saltáis para coger este cofre que va a tratarse de la espada Sideshander, que es una espada que también está en Dark Souls 1, solo que en Dark Souls 1 la considero bastante más buena que en este juego, ahora aquí como veis hay una mineta de la transforma y a la derecha que tendremos que saltar así y también habrá otro cadáver a punto de caerse, que contendrá una escua mortecina, ahora entramos a este edificio, subimos para arriba, nos cargamos a este y aquí activamos la piedra de faros que será un agua especial que si rodamos en ella nos impregnamos de ese agua que nos hará casi inmune al fuego y si os echáis la piromancia después de tener el efecto del agua seréis totalmente inmune al fuego, ahora mismo no vamos a utilizarla pero activarla porque más tarde tendremos que utilizarla para coger un cofre que hay en suelo de fuego que no se puede coger solo con la piromancia a no ser que tenga ahí una cantidad exagerada de vida bueno como veis hemos saltado a este sitio y hemos cogido ese cadáver que contiene un gran alma de soldado anónimo y unas grajeas de sanguijuelas rojas luego de esto, aquí abajo va a estar el cofre que os digo, yo simplemente bajo para enseñaros el cofre, mira justo aquí abajo hay un camino si no ese cofre es muy difícil de cogerlo si no echáis el agua yo creo que imposible porque tarda mucho en hacer la animación de abrir el cofre y entonces os mataría, por eso hay que hacerlo del agua, pero luego lo hacemos, luego os lo muestro activar esta palanca como he hecho yo ya que esa palanca lo que va a hacer es que en la siguiente habitación en la que vamos a entrar después de pulsar esta palanca que lo que hace es bajar el puente más y dejarlo recto en la siguiente sala en la que vamos a entrar habría fuego si no llegamos a dar a esa palanca así que os recomiendo de verdad que la pulséis y bueno en esta sala como veis en esta esquina va a haber un cadáver que contendrá un fragmento grande de titanita y un hueso de dragón petrificado ahora simplemente subimos esta escalera así en el fondo después de las escaleras que se ven al fondo cogeremos este cadáver que contendrá una antigua gema de vida radiante y una flor verde estas escaleras hacia arriba os voy a subir para enseñaros donde queda pero aquí no hay que ir porque nos saltaríamos el primer jefe porque esto es justo de la zona después del primer jefe y también nos saltaríamos una hoguera además de saltarnos un objeto que hay después del jefe bueno ahora vamos a proceder a coger el cofre de metal ese que hay en el fuego como dije así que por eso he cortado y estoy impregnándome en el agua para hacernos casi inmune totalmente al fuego y aquí voy a coger el camino por el puente a mitad del puente voy a tirarme a las escaleras y básicamente por lo que voy a hacer ahora es voy a bajar hasta las escaleras de abajo del todo y justo ahí me echaré la piromancia para ser totalmente inmune al fuego ahora como veréis puedo pisar perfectamente y no pierdo ni siquiera un punto de vida no pierdo nada soy totalmente inmune así que puedo coger sin problemas este cofre que contendrá una parma de fénix una vez cogido este cofre lo que queda ya es cargarse al jefe así que aquí probablemente veréis el corte y cortaré hasta que ya me he cargado al jefe y bueno como veis aquí ya me lo he cargado y pues simplemente avanzo por la única camino posible hasta subiendo la escalera de arriba y justo aquí de atrás de las escaleras encima del todo estará un cofre de metal que contendrá un escudo porcino y mariposa de llamas varias mariposas creo que cinco por aquí ya avanzo y llevo a esta salita que tiene la segunda hoguera de la zona y una puerta cerrada que se puede abrir aquí yo corto un momento porque estoy a punto de empezar a coger objetos sin grabar pero me di cuenta y volví para atrás y ya está nos cargamos a estos enemigos que veis aquí y simplemente aquí cuando avanzamos aquí va a haber varias zonas hacerlo al orden que queráis pero bueno yo voy a hacerlo a mi orden por ciertas razones en vez de ir a la izquierda primero que es más complicado porque hay otro suelo de fuego en un cofre primero me cargo a los enemigos de aquí de lejos y para que no me estorben y tal y voy a ir hasta aquí a la derecha y desde la derecha otra vez para como para volver pero por este camino porque aquí habrá un gigante de estos y detrás del gigante habrá este objeto que será una gran alma de soldado anónimo y un talismán del monacal aquí esta puerta de niebla abridla porque sólo se puede abrir de este lado creo así que mejor dejarla abierta y aunque no vayáis a entrar ahora ni nada la dejáis abierta y os olvidáis y luego vamos a volver aquí a este sitio donde nos cargamos a uno de los arqueros porque como veis en esta esquinita hay un gran alma de soldado anónimo luego subiremos las escaleras que hay entre media de los dos arqueros esos que nos cargamos aquí arriba va a haber varios jarrones y también un cofre de metal que va a tratarse de un mimo así que atacar la distancia el mimo contenderá una armadura de la oscuridad y una lanza alada de electricidad y estos jarrones de agua tendrán agua también de las que va a ser resistente al fuego casi inmune para poder coger más fácilmente el cofre que hay a la izquierda que cojo yo más tarde y os mostraré un camino alternativo por si acaso no queréis hacerlo con los cofres de agua o os sirve más fácil mi camino en fin aquí como habéis visto subo las escaleras estas y llego hasta este cofre al fondo de madera que va a tratarse de... el objeto que va a tener son grandes flechas destructivas no sé cuántas exactamente creo que 10 o algo así ahora aquí subo estas escaleras de mano y aquí como veis hay otra piedra de faros que también va a dar agua de esta que te hace inmune y tal esta agua personalmente os recomiendo que no la utilicéis este es el camino más difícil y lo veo casi casi imposible si es que no es imposible yo nunca lo he hecho bien pero tampoco es muy difícil es complicarse la vida cuando pueda hacerlo con los jarrones esos que os dije o con el camino alternativo que os voy a enseñar yo luego más tarde cuando vaya a coger ese cofre así que bueno ahora seguimos... olvidamos eso y seguimos por aquí subimos estas escaleras y vamos a llegar a un sitio en la que va a haber dos enemigos a la izquierda y otros dos a la derecha solo que yo ya me los he cargado porque tuve que me mataron y tuve que hacer un corte y tal lo cargué en fin cogemos estos cadáveres de la izquierda que contiene un incienso de Bobalicón y ahora cogemos este cofre de metal que va a contener un gran hacha de caballero negro ahora aquí simplemente empezamos a tirarnos por cada plataformita, cada soporte que hay aquí de soporte en soporte y vamos cogiendo los objetos que vamos encontrando según vamos cayendo por ejemplo justo aquí cuando caigo aquí veis que aquí hay un cadáver no os olvidéis de cogerlo que contendrá un orbe del ojo rojo roto y una antorcha luego seguimos tirándonos a los demás soportes y eventualmente llegaremos a otro objeto como veis por ahí ya se está viendo el objeto aquí nos tiramos a este soporte y aquí me quedo mirando no sé muy bien por qué un momento pero bueno es solo un momento me quedo ahí mirando seguramente me hayan llamado o lo que sea cuando lo grabé y no me acuerdo o algo así me han interrumpido mientras grababa en fin de este soporte nos tiramos a este fijaros tiraros en el borde no en el fuego porque obviamente si os tiráis en el fuego más bien la lava mejor dicho os moriríais aquí veis como un esqueleto como agarrado intentando salir pero ya está muerto obviamente y tiene un objeto que se tratará del anillo de serpiente dorada codiciosa aquí nos tiramos ahí casi me caigo en fin nada relevante a la guía pero bueno nos matamos al enemigo este que hay aquí al fondo yo me lo cargo aquí a lo lejos porque como estoy en un sitio tan estrecho no prefiero no luchar ahí cuerpo a cuerpo no vaya a ser que en una de esas me tire para abajo lo que sea y bueno avanzamos hasta el final para poder tirarnos aquí ahora si bajamos para abajo continuaríamos la fase pero antes de eso tengo que enseñaros varias cosas por eso sigo por aquí y por eso corto porque ahora he cortado hasta meter ponerme en el camino de la izquierda donde vamos a bajar para el cofre de fuego primero me libro desde lejos del enemigo para que mientras estoy yendo hacia allí no me dé un flechazo y me interrumpa porque no haría mucha gracia la verdad una vez me lo cargo como digo avanzo por aquí y bueno en mitad del camino he hecho la piromancia de resistencia al fuego no tengo el agua echada pero quiero probaros que hacerlo así para que veáis que sin el agua no se puede he cogido ese cadáver que tendría un gran alma de caballero y una gema radiante y como veis aquí cojo este objeto que está muy cerca incluso así termino muriendo ese objeto era una semilla de fuego como veis no se puede hacer sin agua ahora lo que voy a hacer es enseñaros el camino alternativo para coger esto sin que sea los cofres de agua de arriba aunque vamos yo recomiendo hacerlo con los cofres de agua de arriba pero si por lo que sea queréis hacerlo como yo pues esto lo enseño más bien por curiosidad estamos en la piedra de faros donde estaba el cofre de la zoishander antes del primer jefe como veis así que simplemente ahora que ya no hemos librado al jefe podemos presnarnos del agua y correr aquí como veis pasamos la hoguera pasamos este sitio es todo el camino básicamente hasta el cofre y como veis me he librado os recomiendo que lo hagáis de todos los enemigos me he librado que podrían interrumpirme antes y como veis también me he hecho la piromancia de fuego antes de tocar lava y así soy inmune como veis no se ha terminado el efecto del agua aún y podéis coger el cofre al final que va a tratarse de la piromancia tormenta del caos que es muy fuerte aunque un poco lenta pero bueno es una piromancia bastante fuerte y bueno ahora voy a cortar de nuevo y voy a aparecer aquí justo a la izquierda de la sala principal esta con el cofre y todo eso porque justo aquí a la izquierda va a haber una puerta esta puerta va a contener un encaje para la piedra de cierre de faros la metemos y vemos que vamos a poder romper un camino con unas escaleras y arriba de estas escaleras antes de tirarse a su hoguera porque ya no podéis volver coger este cofre que contendrá un anillo de cuarzo de trueno más uno ahora si nos tiraremos a la hoguera y aquí simplemente subiremos las escaleras para arriba se tratará de en vez del campanario luna como hicimos en la otra fase esta vez va a tratarse del campanario sol y básicamente es lo mismo un nivel pegado a otro por eso lo hago en el mismo esto porque también es muy muy corto igual que el campanario luna que era muy corto y tenía un poco objeto este ni siquiera tiene un miniboss como el de luna así que es aún más corto así que aquí como habéis visto en el patio este me limpio la zona de enemigos esta palanca no hace falta tocarla lo único que hace es tocar la campana no sirve para ningún objeto ni nada subimos las escaleras por aquí y matamos a este enemigo que está aquí con una ballesta al parecer aquí me invade un jugador y yo me pongo a mirar un poco pero el jugador no hace nada así que o sea no le veo es como si fuera un bug o yo que sé en fin simplemente sigo a mi bola con la guía cojo este objeto que se tratará de un incienso de babalicón aquí me viene un enemigo que estaba ahí abajo junto con los dos enanos de la ballesta lo matamos y ahora nos matamos a los dos enanos de la ballesta pero cuidado con la ballesta porque mira aquí casi muero yo en fin una vez lo matamos antes de entrar a la piedra a la piedra no a la puerta de niebla veréis que hay a la derecha un cadáver con otro incienso de babalicón más ahora sí aquí entro y me pone el mensaje de que el invasor se ha ido a su mundo no lo sé yo nunca lo he visto no sé si estaba tampoco me importaba cojo este cofre antes de bajar las escaleras que se trata de una de inmolación que creo creo que es una piromancia y luego al bajar las escaleras yo aquí me tiro porque justo aquí en ese rincón de las escaleras hay otro cadáver más que contendrá un cadáver con una efigie humana y grajeas de serpiente tríclope ahora antes de salir de aquí de tirarse para abajo aquí a la derecha va a haber una pared secreta con dos cofres uno de los cofres va a contener una campana protectora y un gran escudo árbol espiritual y el otro cofre contendrá una espada de caballero negro y bueno ahora ya corto porque ahora sí que tenemos que seguir recordáis el sitio por el que os tiráis para abajo y os digo que por aquí abajo ha continuado la fase pues ahora sí que hay que ir por aquí así que por eso hago un corte hasta estar en la zona para no enseñaros el mismo trozo de fase todo el rato y perder minutos de vídeo aquí nos cargamos a estos dos enemigos y bueno una vez nos cargamos a los dos enemigos llegamos a la sala echando fuego los caballos estos aquí me he hecho la piromancia para coger este objeto que hay entre medias que se trata de un arco corto de electricidad más uno no hace falta cogerlo así porque arriba del todo activaremos una palanca que apagará todos los fuegos de la sala y podéis cogerlo sin riesgo pero bueno yo lo cogí así porque sabía que no moría ahora el último objeto que queda por coger va a ser después de cargarse al segundo jefe de esta zona así que básicamente yo hago corte hasta que me he cargado al jefe me da su alma como siempre hacen los jefes y aquí justo se bloquea este cambio después de cargártelo que si antes de bajar para abajo miráis a la izquierda veis este cofre de metal este cofre de metal contendrá polvo de hueso sublime que ya sabéis que para reforzar el frasco de estos no para tener más sino para tenerlo a más no sé cuánto y en fin ya simplemente hemos terminado con la fase como veis tiene bastantes zonas difíciles bastante misterios y tal y así hemos completado ya como digo el torreón y el campanario de sol también espero que os haya ayudado a completar el 100% de objetos de esta zona tan larga y difícil y eso es todo si es así espero que le deis a like para apoyarme y suscribíos si os interesa más de mi contenido así que bueno nada más que decir nos vamos a ver en el siguiente episodio y hasta la próxima ¡Gracias!